La contaminación ambiental es una enfermedad incurable, solo puede ser prevenida. El amor está en el aire, pero el aire está altamente contaminado. Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir. No esperes que suceda esto. No lo arruines. Los buenos planetas son difíciles de encontrar. Estamos a tiempo de cambiar. Si cuidamos la tierra, la tierra nos cuidará. No queremos seguir. un medio ambiente lo queremos completo solo nosotros los humanos producimos basura que la naturaleza no puede digerir una persona no puede cuidar el medio ambiente todos podemos ayudar y y y y y y